Facundo Barrancayaco recibe tu cadáver destrozado Y estás tendido en su fondo sobre un poncho colorado Facundo condores vienen a cubrir tu sepultura Con rocas de las montañas y nieves de tu salmura Cautudillo tu sangre noble no se ha perdido en la tierra Con tu tremola siempre en la arista de la sierra Bajo un rega robo viejo un tigre cuida tu lanza Hasta tu grafilo rojo el tigre cuida esperanza Un caballo noble aguarda en llanos de dura tierra Tu moro brujo Facundo aquel que ibas a la guerra Poncho piedra lanza y moro tu sombra vuelve a los llanos Puñal de piedra y oro lucen en morenas manos Cautillo tu sangre noble no se ha perdido en la tierra Con tu tremola siempre en la arista de la sierra Con tu tremola siempre en la arista de la sierra